¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pikmin 4. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos haciendo el balneario marino, esta cueva al 100%, la verdad que estuvo bastante chula, me gustó un montón. De hecho seguimos en el mismo día, así que tenemos que tener cuidado porque estoy viendo arriba a la izquierda que llevamos la mitad del día. Tendré que tener, pues eso, estar atento por lo menos al tiempo, aunque me gustaría hacer alguna que otra cueva antes de que acabe este día, así que voy a dirigirme directamente a la siguiente cueva. ¿Qué tenemos? A ver, ¿dónde? Ah, bueno, podría hacer esta, ¿no? Para poder acceder aquí. Así luego tiro la bolsa y ya subo cuando quiero. Vale, pues lo voy a hacer. ¿Cómo podía marcar en el mapa? ¡Ah, mira! Así podía marcar en el mapa. Y mirar aquí. Es que esto me lo habéis puesto en los comentarios. Mira, y aparece la luz esa. Así cuando quiera llegar a un sitio, pues no me pierdo, porque es que si no digo, vale, ¿dónde está? Y empiezo a buscar mucho más cómodo de esta forma. Llevo 80 pigmin acuáticos, porque aquí en teoría tengo que bucear, ¿no? O puedo entrar sin bucear, no lo sé, tío. Ah, vale, entrar directamente. Castillo Abisal. ¡Ojo! Se está quemando ese tío. Y electricidad y todo. Hay 17 tesoros aquí dentro. Pues venga, vamos a ver si hacemos esto. Me recomiendan llevar pigmin de agua. Ya está, no quieren otra cosa. Pues me llevo pigmin de agua, ya hago caso. Pero bueno, chicos, como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y por cierto, estamos a punto de llegar a 15.000 personas en Twitter. Creo que quedan 12 o 13, así que seguidme por Twitter, si no me seguís todavía. Arroba Chequio ProGamer, lo tendréis en los comentarios igualmente. Pero a ver si podemos romper la barrera de los 15.000. Que hace años que estoy en 14.000. Así que bueno, si llegamos a 15.000 en Twitter, pues estaría bastante bien. ¡Ojo! Pero ahora, ¿cómo me cargo al de fuego? Con los de agua no puedo, ¿no? ¡No! ¡Mira! ¡Se queman! ¡No puedo! Oye, ¿por qué no me han dicho que traiga de fuego? Eso es porque los puedo conseguir por ahí o algo. A ver... Hay mucho enemigo de fuego y esto es para Pikmin de fuego. ¡Me la han liado! ¿Qué hago? No veo Pikmin de fuego en ninguna parte. ¿Y esto qué es? Esto... Espérate a ver qué hago. Claro, ¿y cómo me cargo a la bestia? ¡Sí está! ¡Se está derritiendo! ¡Se quema! Me han engañado, ¿eh? Creo que tengo que salir y traer de fuego. Me han engañado, tío. Ahora vengo. ¡Vámonos! ¿Cómo que no puedo salir? ¿Cómo? Vale. ¿Queda algún tesoro? Da igual. Tengo que volver a la superficie. Tengo que traer Pikmin de fuego. Ya decía yo, qué raro, qué raro. Si hay enemigos de fuego, ¿por qué voy a ir solo con los de agua? Y es que Ochin seguramente también se queme. Vaya, hombre, tío. Menuda troleada me han pegado. Si es que no puedo pegar a los monstruos. No sé. Vamos a ver si me llevo alguno de fuego. O a lo mejor no me deja elegirlo, ¿eh? A lo mejor no me deja elegirlo. Ha sido raro, tío. Ha sido raro. Ojo, no me ahogo. ¡Ochin! ¿Puedes respirar bajo el agua? Aquí da igual. Vamos a entrar. ¡No puedo! ¡No puedo! Solo me dejan elegir de agua. Pues entonces algo tengo que hacer con los de agua. Algo tengo que hacer, ¿eh? Tendré alguna forma de acabar con los monstruos. Si no... ¿Tendré que esquivarlos? Es que Ochin no puede ir al combate. Porque si no voy con Ochin y me los cargo a los monstruos. Pero creo que no puedo, ¿verdad? ¿Eh? Vale, estoy en el mismo sitio. ¿Qué es esto? ¿Lanzar? ¡Pero esto es de fuego! Tío, es que me la van a liar con lo del fuego. ¡Oh! Vale. Ya está, ya no hay fuego. Vamos a destruir esto. Materia prima. A ver, voy a cambiar a Ochin. No puedo hacer nada con estas plantas. ¿Qué pasa? No, no hacen nada, tío. Me mata. De verdad, ¿eh? ¿Por qué me la lían así? ¡Toma, monstruito! ¡Ahora! ¡Ojo, que ataca en área! Lo machaco, lo machaco. Perfecto. Monstruo muerto. Vamos a echar un vistazo. A ver hasta dónde tengo que llegar. ¡Vamos, Ochin! Investiga. ¿Y esto? ¡Un candado! ¡Pero bueno! Vale, aquí está el botón. Vamos a destruirlo. ¡Toma! ¿Cómo? ¡Que me ha caído! Ah, que tengo fuego alrededor. Ahí detrás, lo estoy viendo. Cuidado. Que me vuelvo a quemar. Una embestida, creo que lo rompo esto ya. Toma. Vale, he pulsado el botoncito. Y solo me sirve para llevarme el tesoro. Nada, aquí me han engañado, pero muy bestia. Vale, voy a hacer que me llevo esto. Voy a alternar. Y ahora con mis pigmin acuáticos, vamos a pillar el monstruo. Bueno, primero a destruir. Espérate, este volador... ¿Me lo puedo cargar? ¡Suelta eso! ¡Ojo que no se active el fuego! ¡No! Vale. ¡Al muro! Acaba de... de perecer un pigmin. ¿Cómo ha muerto un pigmin? Es que me la están liando, tío. Es que me la están liando. ¡No! ¿Cómo me cargo a este monstruo? ¿A lo mejor le tengo que atraer hasta el agua? Entra el agua, entra el agua. ¡Vale! ¡Ha funcionado! ¡Dios! ¡Tengo que atraerles, chicos! Es la única forma de pasarme esto, ¿no? Espérate, que esto es fuego. Me han matado unos cuantos pigmin. De hecho, me han matado a 10. Porque tengo 70... No, tengo 72. Me han matado a 8. A ver si puedo romper esto. Vale, buenísima. Y ahora, para cargarme a la bestia... A esta, ¿no? A esta me la puedo cargar rápido sin que se entere. Toma. ¡Hala! Muerto. Pero a esta bestia... Tengo que atraerla hasta el agua. Así que venga. ¡No! Tío, pensaba que podía pasar por ahí. ¡Oh, ching! Se ha comido algún pigmin. ¡No me lo creo, tío! Está siendo un desastre. ¡Ven aquí! ¡Al agua! Oye tú, listillo. Estoy aquí. Ven aquí. Ven, ven, ven. Ahí está. Y ahora sí... Ya no es rival para mí. Muerto. Ya me puedo llevar todos los tesoritos. Bueno, espérate, espérate. Espérate que está esto aquí para molestar. Con lo fácil que sería este nivel con pigmin de fuego. Pero no me han dejado, tío. No me han dejado. ¿Qué tenemos ahí? Comida. Ah, vale. Ya ni más. Pues venga, todo, todo, todo. No me dejo nada, ¿no? Ah, bueno. Está el titán este todavía. Tengo que atraerle. Oye tú, despierta. Ven aquí. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Pero qué es esa bestia? Oh, ha caído algo. Un momento. ¿Qué es eso? Lo tengo ante mis narices, pero no detecto sus señales de vida. Espera. A ver si encuentro algo en el diario. La entidad inexistente. Las rocas bomba no le hacen nada y los ataques de los pigmin aún menos. Es como si su cuerpo no existiese en esta dimensión. A lo mejor, si le golpea una onda gravitatoria, las dimensiones convergerán o algo así. Y podré darle para el pelo. ¿Cómo? Es como si su entidad corpórea no existiese en esta dimensión. ¿Quiere decir esto que no sirve de nada golpearlo? ¿Y ahora qué hacemos? De momento. Creo que deberías huir. Sí, pero espérate que me cargue al monstruo primero. Toma. Vamos. Toma, monstruito. Muerto. Tengo que entregar las cositas, ¿no? Lo que pasa es que esa bestia no me va a dejar, yo creo. ¿Dónde está todo esto? ¡Dios! A todo lo que aplasta lo mata. ¿Es rápido? Vamos, entregate esto que nos quedamos sin tesoros. Ya viene, tío. ¿Puedo distraerlo? Vale, puedo distraerlo. ¡Qué locura! A ver si le meto por aquí. Ven por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, mis pigmen. Oye tú, sígueme. No me sigue. Voy al siguiente nivel. Ni de broma me voy yo sin los tesoros. Vamos, 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 vamos ahora. Es el momento. Corred. Es el momento. De llevarse los tesoros. Tengo que distraerle. Vale. Lo estoy entregando todo, ¿no? No me hace ni caso el monstruo. Tengo el 100. Tengo el 100. Vámonos. Madre mía la que me ha liado este monstruo. Pero... ¿Pero qué es, tío? Y seguro que me persigue al nivel 2. Buah, y encima es una cueva súper larga. Guau. De cinco niveles. Pues al lío. Vamos a ver. Hay una persona desaparecida cerca. Vale, tenemos que hacer rescate. Así que a ver si le encuentro. Primero me cargo a estos monstruitos. Toma. Atropellados. Y muertos. Vamos poco a poco. Aunque yo creo que si tardo mucho... Me atacará la bestia. Perfecto. Y aquí tengo para escapar del nivel. Pero... También me puedo meter al agua. Aunque no me sirve de mucho. ¿Puedo dar un salto? Y... ¡Oh! Es que hay un tesoro enterrado. Solo he llegado con cinco Pikmin. No me lo creo. Buah, pues van a estar trabajando, ¿eh? No, estoy... Vale, Pikmincitos. Pasad. ¿No podéis? Ahí está. De un salto, hombre. Ayudad aquí. Lanzo más. Y ya les dejo ahí que se lo lleven. Aunque tengo que pulsar un botón. Si no, no van a poder pasar. Ahora que lo pienso. Vale, destruimos aquí. Hay que encontrar el botón. Antes que nada. Voy a por el gigante, ¿no? Toma. Le muerdo, le muerdo. Le muerdo. Muertos, muertos, muertos. Todos muertos. Perfecto. Y esto también me lo cargo. Tiene que estar el botón por aquí cerca, ¿no? Vale. Todo destruido. No hay botón. Ah, el botón está ahí arriba. ¿Y cómo llevo? Necesito que Ochin se meta por algún lado. Voy a meterme por aquí. No sé hasta dónde voy a llegar, ¿eh? Un tesoro. ¡El rescate! Ah, mira. Y por aquí puedo pulsar el botón. Vale, Ochin. Te toca a ti. Todavía no puedo alternar. Tengo que esperarme. Ahora. ¡Uh! ¡Toma, araña! Eh, ¿por qué no le doy? Vale. Me la llevo. Ah, me puedo tirar por ahí. Pues ahora alternar. Y estoy aquí. Voy a ver si puedo llamar a... A los Pikmin. Que vengan a ayudarme. Aunque ya no puedo pillar el rescate. No puedo llegar hasta ahí. Pues me sirve de poco que lleguen por aquí. Tengo que volver a la otra parte. Mira, por aquí vienen mis Pikmincillos. Voy a llamarles. Tranquilos. ¿Aquí hay algo? Nada. ¡Ojo! Esto es cura, ¿verdad? Creo que es curación. Siempre me da curación. Hemos obtenido una poción de esas. Vale. Vamos a pillar el rescate y avanzamos a la siguiente fase. Por suerte no ha aparecido el titán ese extraño en este nivel. Pero aparecerá más adelante. A lo mejor me tengo que enfrentar. No lo sé. ¡No! ¡Que es verdad! ¡Uno de estos bichos! ¡No! ¡Tío! Y... ¡Rápido! Ahí está. Poco a poco. ¿Y si le tiro una bomba? Y le tiro una bomba. ¡Cómet eso! ¡Dios! ¡No! ¡Mis Pikmin! He golpeado a Pikmin. Tío, no me lo creo. Es que esto es muy peligroso. Menos mal. Justo tengo los Pikmin necesarios para llevarme esto. ¡Guau! La bomba se carga a este bicho de una. Pero hay que tener cuidado con la explosión. Al menos está bien. Me lo llevo. Y a ver qué tal, tío. Casi 14.000 de lustronio tengo. Yo creo que ya he pillado todos los tesoros, ¿no? ¡No! ¿Por qué ahora, tío? ¿Por qué ahora? ¡No me lo creo! ¿Dónde está? Que ahí viene, tío. ¡Sal de ahí rápido! Tengo que distraerle. Ven por aquí. Ven por aquí. No. ¡No! 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 No me lo creo, tío. Solo me quedan 30 Pikmins. ¿De verdad me la va a liar así este, tío? A ver, espérate. Tengo que entregar esos tesoros y tengo el 100. Ahora vuelve. Pero hay una araña molesta. ¿Esta araña está viva? Es que está viva, tío, la araña. Es que la araña está viva. Espérate. ¡Se ha cargado a la araña! O sea, a este tío le da igual. Destruye todo. Destruye todo. Claro, ahora tengo que esperar a que el tío vuelva, ¿no? Porque si no, no puedo... ...llevarme esto. Bueno, puedo empujarlo un poquito. Y cuando vaya a bajar el monstruo... ...quito los Pikmin de en medio. Ahí lo muevo un poquito. Vale. Les llamo. Y les llamo. ¡Madre mía! El de rescate se ha llevado... ...unos cuantos atropellos, ¿eh? ¡No gires! ¡No hagas eso, tío! ¿Cómo que giras ahora? ¡No! ¡Tío, va por mis Pikmin! ¡Por favor, corred! ¡No! ¡Los va a atropellar, tío! ¡No me lo creo! Es muy troll este bicho, ¿eh? Es muy troll. ¡Me está dejando sin Pikmins! ¡Me quedan 30! Voy a ver si lo puedo mover un poquito. Mira, está haciendo ahí el loco, tío. Para arriba, para abajo. Y todavía me quedan dos niveles. No llegamos con Pikmins al final. Se ha cargado la mitad de mi ejército ya. ¡Rápido! No le tengo que dejar matar más. Vale. Que me persiga hasta aquí. ¡No! ¿Por qué gira, tío? ¡Ven aquí! ¡Gírate, hombre! ¡Ven aquí! Tengo que llevarle hasta esta parte. ¡No! ¡Venga, ven, ven! ¡No te desvíes! ¡No te desvíes! Se desvía, tío. Es como que algo le impide pasar por ahí. ¿Cómo lo voy a hacer para entregar esto, tío? Vale, ahora, 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 ahora. ¡Rápido! ¡No! 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 ¡No, tío! Va por todo mi ejército. No le da tiempo. ¿Qué ha pasado? ¡Han soltado el rescate! Vale. ¿La araña cuenta para el 100% o no? Creo que no cuenta. Madre mía la que me está dando este bicho, tío. Vamos a ver su ficha. Frise. Entregado la vida artística. Se ha unido a un equipo de televisión en busca de la inspiración para una nueva obra maestra. Vale. Vamos a ver si la araña cuenta. ¿Un músico? Parece que viajaba en la nave del equipo de televisión. Quizá conozca a la reportera. Vale, nivel 2, 100%. La araña no cuenta como porcentaje. Así que me tengo que ir de aquí. No puedo permitirme perder ni un solo Pikmin más. Tío, es que quiero salvar a este. ¡Pikmincillo! ¡Vámonos! 19. Me voy, tío. Me voy. No puedo hacer más. ¿Dónde estaba para abandonar el nivel? Aquí estaba la espalda, tío. ¿Este ser? ¿No le puedo matar con nada o qué? Pues ya entre con la araña. Ahora sí se va por el fondo, tío. Que es lo que quería antes. Ahora sí. Bueno, entregamos la araña que es un poquito más de lustronio. Y me voy con 22 Pikmins al tercer nivel. Y son 5. Imposible, ¿no? Ya. Completarlo. Imposible ya completar esto, tío. ¿Cómo me la está liando este bicho? Tercer nivel. Al menos tenemos el 100% de los dos primeros. Algo es algo. Castillo Abisal. ¡Pfua! Que es que menudo monstruo, tío. Encima va por donde quiere. No le puedo distraer. Vale. Me dan Pikmincitos aquí. He visto 5 de agua. Voy a pillarlos. Voy a pillarlos, pero ya. Pero claro, tengo que luchar. Está eso con electricidad. Creo que es buen momento de utilizar objetos, sinceramente. Voy a lanzarle una bomba. No se ha enterado. Vale, voy a hacer un poquito de investigación con Ochin. Voy a hacer investigación con Ochin más que nada para cargarme a monstruos como este. Ya que no puedo permitirme perder ni un solo Pikmin más. Toma. ¡Mordisquito! Y mordisquito, muerto. Esto. Lo tengo que destruir para bajar las barreras. ¡Ah! Y es que ahí tengo un jefe. Tengo un pet volador o algo, tío. Un pet globo volador. Y parece de fuego. ¿Todo es de fuego aquí o qué? Fuego y electricidad. Vale. Botón pulsado. Ya tengo acceso al jefe. Espérate. ¿Esto me lo puedo cargar con Ochin? A lo mejor sí. Vale, puedo. Qué bonito. Pues este también me lo voy a cargar. Y el que tenía aquí también. Me espero. Y lo destruyo. Tiene que carrilear Ochin, tío. Tengo que luchar con Ochin porque tengo que proteger a mis Pikmin como sea. No puedo perder más. La cosa es que yo creo que la bestia aparece por tiempo. ¿Puede ser? Arañita. La voy a embestir. Muerta. Vale. Y aquí otro jefazo. No se mueve la rana. Ahí está. Quiero romper esto de electricidad. Nueva especie descubierta. Vale, vamos a luchar contra el jefe. O entrego primero las cosas. Espérate. Voy a pillar a todo mi ejército. Voy a destruir esto que me sirviera para escapar. Creo que debería entregar las cosas, ¿eh? Todo esto lo debería entregar. Antes de luchar. Vale, venga. Todo a la Bigel. Que no venga el monstruo, tío. Por favor, que no venga todavía. Solo te pido un poquito de paciencia para que venga. Esta materia prima. Vale. Vamos a pillar más cosas. Todo lo que tenía por esta parte. El monstruo, la materia prima. Todo, todo, todo. Ahí está. Tengo que matar a este jefe. Claro, si pillo estos tesoros van a atravesar el campo de batalla. Así que debe... Ojo. He atravesado el campo, ¿eh? El pet volador no me pega. Creo que tengo que luchar ya. Voy a luchar ya. Lo mato. Vamos a ver qué hay aquí. Igual hay comida. Tesoro no creo. Un poquito de comida. No quieren comer. Vale, pues a luchar. Tengo 23 pigmin. Tengo 4 descansando en alguna parte. Aquí. Ojo, otro tesoro. Ojo, otro tesoro. Vale, prefiero tirarlo ya. Y entregarlo realmente. Si puedo entregarlo, lo entrego. Vale. Ah, tengo más pigmincitos. Bien. Voy a por la rana esta que no se mueve. Toma. Vamos, muerta. No. No se los carga, ¿no? No se los ha cargado. Tengo que desenterrar la patata. A ver si el pet... ¡No! No. No, 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 no. Vale, está por ahí. No se meterá al campo del boss, ¿no? ¿Qué es eso? La araña, tío, se lleva al bicho. No me lo creo. Vale. Tengo 20 pigmins. Más 11. ¿Dónde están? Aquí. Los tengo a todos conmigo. Hay un pigmin por alguna parte. Un pigmin se ha quedado allí en la esquina. El boss no entrará aquí, ¿no? Vale, tengo que derrotar a la araña primero. Fuera. Y ahora por el boss. ¡Ojo! ¡Sí que entra! ¡Vámonos! No me la líes así, tío. ¿Cómo va a entrar ahí? ¡Pimmincito! ¿Dónde estaba el de aquí? No lo sé. Vamos, hay que llevarse todo. Hay que aprovechar, ¿eh? Todo, 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 todo. Antes de que vuelva. Vale. Creo que nos va a salir bien esto. Ha vuelto ya a donde el campo de batalla, pero ya no hay nada ahí. Dime que tengo el 100, por favor. Vale, tenemos el 100. Hay que abandonar esto. ¡Vámonos de aquí! 14.000 de lustronio superado. Hemos desbloqueado un nuevo objeto o algo en I más D. ¡Uf! Tío, cómo me lo está poniendo difícil este bicho. Y menos mal que en este nivel no me la ha liado, ¿eh? Y hemos podido conseguir algún pigmin acuático más. Así que tenemos más de 30. Muy bien eso, tío. Ahora a seguir, a seguir. Quedan dos niveles. Solo dos niveles. ¿Qué es esto ahora, tío? A ver, espérate. Voy a... Voy a ir con Ochin. ¿Esto es veneno o qué es esto? Vale. ¿Y este bicho? Muerto. Hay que hacer limpieza con Ochin. Ahora ha muerto. Esto creo que me ralentiza. No me hace daño, pero me ralentiza. Vale, bien. Pigmincitos. Vamos a sacar estos. Me dan 10 acuáticos. Se agradece. Porque si no... Y aquí otros 5. De hecho voy a empezar a llevarme esto. Y al monstruo. Ya está la araña esa troll, tío. ¿Por qué siempre caen arañas? Estate quieta, hombre. Es de veneno. A la afuera. Vale. Y este igual... Tiene una bomba esa araña. Me la ha tirado. No. No. ¿A cuánto se ha cargado, tío? ¿A cuántos pigmin se ha cargado? Hay que construir el puentecito. Vale. Tengo que ir con Ochin, tío. Tengo que ir con Ochin. No puedo permitirme perder más pigmin. Quedan dos niveles. Luego seguramente haya jefe. Voy a por la araña. Toma, listilla. Da igual. Aguanto el daño de la bomba. Arriba, Ochin. No, no quiero llevar esto. Quiero morder. Ahí está. Perfecto. Y es que esto no lo puedo destruir, ¿no? ¿O sí? Ah, pues sí. ¿Soy inmune al veneno con Ochin? A lo mejor se lo enseñé. Soy inmune. Qué bien. Vale, dejamos el camino libre para recogerlo todo. ¿Esto es un jefe o qué? ¡Oh! Uno de estos. Toma. ¡Venenoso! Me quedo sin campo de batalla. Vale, menos mal que hace limpieza. Ojo, cuidado. Vale, ahora hacía el ataque ese. Es raro, ¿no? Cuidado que no me haga el ataque de antes. Le tengo. Toma ya. Me he cargado al jefe, tío. Buena, Ochin. Cómo te quiero, Ochin. Más tesoros. Y me tengo que hacer limpieza de esto y pillar a mis pigmin. Tres embestidas y listo. Pero espérate. Voy a cambiar antes. Voy a recoger a todos. Aquí estaré a salvo, ¿no? Del monstruo. Ya he creado esto. No me fío, tío. Muerto. Madre mía, lo que está luchando Ochin. Vale, tengo allí a mi equipo. Y ya podría escapar por aquí. Así que ahora simplemente me queda recogerlo todo, ¿no? ¿Otro jefe aquí? Vale, no. Pues venga, ahora toca llevarlo todo. Y va a aparecer en nada. La araña. La super manzana. El boss. No tengo pigmin suficientes. Lo tiene que llevar Ochin. No, tío. Otra araña de estas. Vale, muerta. ¿Pueden con todo? Sí. No, tío. No. Ay, Dios mío. ¿Dónde está? Vale, creo que no tengo a nadie por ahí. No tengo a nadie. Me falta esto, tío. Me va a cortar el camino. No te creo, tío. Venid, 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 venid. No puedo perder a nadie. No puedo perder a nadie. Tío, y se queda ahí. De verdad me lo estás diciendo esto. No me fío yo de que en la Beagle estén a salvo, eh. A lo mejor sí les puede atropellar. Yo me los llevo. Mira, sí les atropellaba en la Beagle, eh. De zona segura nada. Tengo que atraerle hasta esta parte. A ver si viene, tío. Aquí tengo que atraerle, que no tengo nada. ¿Me persigue a donde estoy yo o anda donde quiere, tío? Sí que viene, ¿verdad? Donde esté yo. Vale. Ahora tengo que ser muy rápido. Vamos. Tengo poco tiempo. Tengo poco tiempo. Voy a entregar lo importante. Que es la manzana. El monstruo. Y el bicho. Me falta un... Un Pikmin. Llevar la manzana, hombre. ¿Dónde está el monstruo? Vale, a mi espalda. ¿Les da tiempo? Es más rápido, ¿no? ¿Son más rápido cuando son seis? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Oh! Buenísima. ¿Tengo el 100? Tengo 75. Me falta un tesoro. Me falta un tesoro, tío. Es verdad. La fruta que hemos visto aquí, ¿no? Me falta esto. ¿Por dónde está el monstruo? Justo por donde voy a ir yo. Otra vez le tengo que hacer el lío, ¿no? Tengo que alejarme en plan por aquí. Que venga y darme la vuelta. Aquí me quedo. De momento huye al siguiente nivel. No me voy de aquí sin el 100%. Vamos, ni loco. 24 pibes me quedan, tío. Entré con 80. Vale. Y ahora hay que darse prisa. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Me llevo todo. Y la araña esta también. Ya no tiene que alcanzarme, ¿no? Voy a ver si le puedo desviar un poco. Ahí, ahí. Le mareo, le mareo. Hay materia prima ahí, tío. ¿Me compensa la materia prima? No tanto, porque voy a atropellar a mis Pikmin. Tengo el 100. Vámonos. Hay que salvar a los Pikmin. Vámonos. Hasta luego. Vamos al nivel final. Uf, con todos los tesoros conseguidos. Aquí hay otro rescate, por lo que puede que haya otro combate contra jefe. Dos tesoros. Me dan más Pikmin. Lo agradezco. Eh, tengo dos flores. Una morada. La morada que Pikmin me da. El Pikmin morado. Pero todavía no lo hemos visto en el juego. Espérate, que a lo mejor nuevo Pikmin. Va a ser Pikmin morado, tío. ¡Míralo! ¡Oh, nuevo Pikmin! Este es muy poderoso. Es muy fuerte. Cuando lo lanzo es el más poderoso, ¿no? ¡Pikmin morado! ¡Oh, oh, oh! Vaya, qué Pikmin más robustos. A ver el diario de viaje. Quizá que tenga algo de información sobre ellos. Los Pikmin morados. Cada Pikmin morado posee el peso y la fuerza de 10 de sus congéneres. Eso los hace lentos, pero poderosos. Al lanzarlos, el impacto es tan fuerte que genera ondas gravitatorias. Solo los he encontrado en el subsuelo. Así que debo cuidarlos bien. ¡Ojo a las ondas gravitatorias! Es como podía golpear al monstruo que hemos visto, ¿eh? Así que la clave es el Pikmin morado. Para acabar con esa bestia. Vale. Pues que venga, si quiere. ¡Ay, me dan más! Pues otros 5 moraditos. Tenemos 10 morados. Hay que cuidarlos. Y ahí se viene el combate. Mira, es un campo de batalla lo que vemos en el fondo. Así que me voy a enfrentar yo creo que al titán que nos perseguía, ¿eh? Voy a darles de comer. Para que sean más rápidos. Mira, con la florecita bien alimentados. Los azules también que quieran comer. Ahí está. Ya estamos bien, ¿no? Con la florecita. Poderosos. Vamos a la batalla. Mira, cada uno cuenta por 10, macho. Qué locura, ¿no? ¡Pum! El peso de 10 Pikmins. Y aquí viene la bestia. Se va a enterar con todo lo que me la ha liado. Ahora sí puedo aplastarlo. A ver. ¡Toma! Vale, bien. Buenas, Pikmintitos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le sigo pegando. Vale, solo puedo pegarle con los morados. No hace nada. Ahora, ¿qué pasa, listillo? Sí, tú corre, tú corre. Te pille. Ahora solo corre. Mírale. Solo corre. No, no corras. No corras. Tanto aplastar a mis Pikmin. ¡Toma ya! ¡Ha caído! Un juego hemos encontrado. Son fuertes los Pikmin morados, tío. Son fuertes los Pikmin morados, tío. El rescate. Y no hay tesoros ocultos aquí, ¿no? Lo hemos hecho, chicos. Hemos completado la cueva al 100%. Los Pikmin morados son buenísimos, tío. Riendan. Muy bien, otra ficha. ¡Calla! Forma parte del club de ciencias de su academia, pero simplemente se dedica a contemplar las nubes. Una estudiante. Oh, ya veo. También es miembro de ese club de ciencias. Llevémosla de vuelta con su profesora y el resto de sus compañeras. Seguro que se pondrán muy contentas todas. Y tenemos... ¿Cómo? Hay un tesoro. Hay un tesoro oculto o algo. Tenemos el tesorímetro, así que podemos ver exactamente dónde se encuentra. Ahí. Pues desenterrar. ¡Hola! Madre mía, ¿qué hay enterrado, tío? ¡Otro pegamento! Pues creo que es de los pocos que nos faltan. Es de los pocos que nos faltan. A lo mejor completamos la serie. No sé si faltaba uno o dos. Ahora lo veremos. Nuevo tesoro recogido. Ah, bueno, me faltan tres ahora. Entonces todavía falta. Vale, pues ahora sí, cien, ¿no? Vale, cien por cien. Perfecto. Vámonos de aquí. ¡Qué bien, tío! No contaba con que veríamos al Pikmin morado en esta cueva. Pues nos vamos con nuevo Pikmin. Solo tenemos diez, pero bueno. En el capítulo anterior conseguimos al Pikmin... No, en el anterior no. En el otro, al Pikmin blanco. Además, doble rescate, por lo que dos puntos de experiencia para Ochin. Todo muy bien, tío. Un puñado de tesoros. Lustronio, por todas partes. Cien por cien. ¿Cuántos me han matado? Quiero verlo. 76 Pikmin acuáticos, tío. Me han matado. ¡Qué barbaridad! Y al final, con los Pikmin morados, nos hemos hecho fácil a ese bicho, ¿eh? Con solo diez, le hemos fulminado. Y luego corría. Luego huía. Eso ha sido gracioso, tío. Ha estado muy bien hoy, tío, la cueva. Y ya se me hace de noche. Los Pikmin los voy a guardar los moraditos. No quiero problemas. Tengo muy pocos. Date prisa, se acaba el día. Tengo todos los Pikmin conmigo. Todo bien, ¿no? ¿Cuánto tenemos? 70% ya de esta zona. Buah, hemos avanzado muchísimo. Como mola. Terminar. Todos a salvo. No perdemos Pikmin. Todo bien, ¿no? Vamos a ver si ocurre algo en el campamento ahora que tenemos nuevo Pikmin. Informe del día 29. Todos estos rescates. Oh, más puntos de experiencia. Qué bien, tío. Lustronio ha recogido muchísimo. Ya superamos los 14.000. Y hemos pasado del 45 al 70%. Solo nos queda un 30% de esta zona y avanzaremos a la siguiente que creo que es la última. A propósito, ya llevo tiempo preguntándome una cosa. Si las criaturas de este planeta son todo agresividad y ojos rojos por la noche, ¿hasta qué punto estamos a salvo? Bueno, solo hay que permanecer dentro de la nave. Y sin problemas. Incluso si nos atacan, tenemos a Dingo para que nos proteja, ¿qué sí? Sí, Dingo, si no hace nada. Oh, claro. Y este, ¿qué hace metiéndome en el ajo? Es verdad. Eso nos inspira confianza. Gracias de verdad, Dingo. De nada. Yo encantado. Y ahora ya no me libro ni queriendo. No hace nada, Dingo, tío. Día 30 de la misión. Mira, nueva zona. En el campamento. Varias personas lo han solicitado, así que hemos ampliado el campamento. Esperemos que esto permita a todos nuestros rescates la máxima comodidad mientras estemos en este planeta. Con tanto espacio estoy seguro de que podremos dar refugio a todas las personas que rescatemos por aquí. Esto es una muestra de agradecimiento de todas las personas que has rescatado. Creo que se trata de más materia prima. Ah, mira qué bien. 20 de materia prima. Así que, de hecho, tenemos nuevos objetos, ¿eh? Tendremos que verlos en el siguiente vídeo a ver qué tiene como novedad. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Nos hemos enfrentado a un gran titán. Nuevo Pikmin. El Pikmin morado también. Así que ha estado muy bien, tío. Y nos ha cundido un montón. Hemos subido al 70% de la tercera zona del juego. Súper bien. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado un montón. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Pikmin 4. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.